¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! ¡Llegó el momento de la llave ganadora! Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Room to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Room to Go, la llave ganadora. Chicos, por aquí tengo su nombre. Sandra. ¿Sandra de qué pueblo, mi amor? Barranquita. De Barranquita. Y por aquí tengo a... Yuli de Vega Alta. Yuli de Vega Alta. ¿Usted viene con los chicos de MMM? Eso es así. Fue la VIP, la ganadora allá con nuestro amigo de MMM. Así que bienvenida. Gracias, muchas gracias. Mira, mis amigos, este es bien fácil. Aquí en la llave ganadora hay 200 dólares en efectivo. Una de las llaves del 1 al 20 abre el cofre. Yo voy a empezar a ayudarlos a hacerles ciertos o falsos. Usted me contesta correcto. Un cierto o falso, usted tiene la oportunidad de sacar una llave. Yo sé dónde está. Me encantaría que se la lleve usted, usted. Pero tenemos que jugar. ¿Estamos listos? Vamos a jugar conmigo. Usted es Sandra. Sandra, primer cierto o falso por la llave de los 200 dólares. Dice por aquí. Las cabezas de San Juan quedan en la reserva natural en Fajardo. ¿Eso es cierto o falso? Eso queda al ladito de la playa. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Vaya Miami, amiga. Queda bien bonito por ahí por las croavas. Venga para acá, Yuli. Vale por allá, Sandra. Dice, el programa Súper Sábados que se transmitió por Telemundo desde el 1984 hasta el 1991 duraba, eso eran los sábados, que estaba brutal, duraba cinco horas de programación, que eso era toda la tarde. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es cierto, cierto, pase por ahí. Sandra, venga para acá. Es por aquí. A Guayama se le conoce como el pueblo de los brujos por Moncho el Brujo, un legendario lanzador del equipo de pelota de Guayama. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien. ¡Muy bien! Sandra, mira, la llave número 12, esta llave no es. Para yo ayudarte, yo la voy a sacar. Ahora, Sandra, ¿qué número abre el cofre por los 200 dólares? ¿Qué dice el público? La 11. La 11. Muy bien. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares de Rumsugó. Venga para acá, Sandra. Sandra, la llave aquí. Vamos allá. 200 dólares. Vamos a ver, ahí está Sandra. Ahí está Sandra, señoras y señores. Del otro lado, Sandra. Y, 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 y no pudo ser Sandra. No, vamos con mi amiga Yuli. Yuli, la VIP de MMM. Yuli, ¿cierto o falso? Dice por aquí. Oscar, por aquí, dice por aquí. Ok. Por aquí, por aquí, dice por aquí. Las dos últimas colonias españolas en el Nuevo Mundo fueron Puerto Rico y Cuba. Con el Tratado de París de 1898, Cuba consiguió la independencia y Puerto Rico se convirtió en propiedad de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Venga para acá, mi amiga. La llave 5 no es. ¿Qué número abre el cofre? Ayuden a mi amiga. Siete. El siete. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Yuli, si esto abre, te llevaste los 200 dólares de efectivo. ¿Estás lista, Yuli? Sí. Ábrelo, Yuli. Sí. 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 Y, 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 y. No pudo ser, Yuli. Dame un besito. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendigo. ¿Cuál era la llave? ¿Cuál era la llave? Déjame buscarla aquí. ¿Cuál era? El 19. Déjame abrirla aquí con la 19. Mira la 19 aquí. Yuli, ¿pensaste la 19 en algún momento? Venga para acá, mi amiga. Vamos a ver por aquí. Y la llave era la 19. Fuerte el aplauso. Gracias por estar con nosotros. Seguimos disfrutando. Miren, los más like a Yuli. Puede pasar por ahí. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, nos vamos con nuestra buena gente. Mira, de AT&T. Harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T. La mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. En este momento, gracias a AT&T, vamos a hacer, señoras y señores, dame un call. Por aquí, ¿cuál es su nombre? Kiri. ¿Cuál es su nombre? Dinelia. ¿Cuál es su nombre? Ángel. ¿Cuál es su nombre? Tanya. Tanya. ¿Cuál es su nombre? Nexaira. ¿Cuál es su nombre? Adelina. Todos se miran, todos se miran. Y el primer teléfono que sube y me lo dé en la mano se lleva los 200 dólares. Dámelo, dámelo, dámelo. Quítalo ahí, rapidito. Tengo que hablar con él, ponlo en speaker, ponlo en speaker tú misma. Tengo que hablar con Papo, dice Papo. Vamos a ver, vamos a ver si Papo. Hello. Buenas noches. ¿Con quién tú quieres hablar? ¿Con quién? ¿Y quién es ella? Es que ella no se encuentra, estos son los chinos, ¿qué tú quieres comer, papá? Mira, ¿ella es tu hermana? Pues tú sabes qué, que gracias a nuestra buena gente de AT&T, tu hermana se acaba de llevar 200 dólares al efectivo. Dámelo 200 pesos acá, 200 dólares. Mi amor, dame un beso. Eddie. Eddie, muchas felicidades. Tienes que darle una propinita a tu hermano. Ese es por el malvete, ese es por el malvete. ¿Viste qué bueno? Puerto Rico gana, señores y señores. Seguimos disfrutando y en este momento nos vamos con Selectos. Síguelo, J.D. Supermercados Selectos, el supermercado oficial del Selectos Barbecue Challenge 2019. Y hoy con nosotros la ganadora de la voz, J.D. Marrijos. J.D. Marrijos. Buenas noches. Qué bueno tenerte, es un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Mira, J.D. Marrijos, te quería decir, de parte de todo Puerto Rico, que nosotros estábamos pegados ahí en la voz todos los domingos. Hiciste un trabajo espectacular. Quiero que le dé un fuerte aplauso a J.D. Marrijos. Fuerte el aplauso. J.D. Marrijos. ¿Cómo te sentiste cuando dijeron que la ganadora de la voz había sido tú? Bueno, yo no me lo creía. Ya yo la había, como yo conté, a mi compañera Mayre, que fue la runner-up, yo la había besado la mano y ya la había dicho felicidades. Yo verdaderamente pensé que ella iba a ganarse cuando dijeron mi nombre. Mi reacción lo dijo todo. No sé si la vieron cuando yo me tiré al piso bien duro y empecé a gritar. ¿Y cómo tú decidiste llegar a las audiciones? Bueno, en sí, fíjate, todo fue gracias a mi mamá, a mi familia, que fueron los que estuvieron allí. Y J.D. Marrijos, como que no te des por vencida. Yo sé que han estado en competencias anteriores y no han ganado, pero sigue perseverando. Y gracias a ese apoyo fue que llegué a las audiciones. Así que todas esas personas que quieran ir a las audiciones este 20, este sábado, si tienen que venir acá a los predios de Telemundo. La convocatoria es a las 10 de la mañana, pero si pueden llegar antes, desde las 7 de la mañana, pues la fila es larga. Déjenme contarles, la fila es larga, mucho talento en Puerto Rico. Pero ajá, ustedes pueden seguir, pueden ser el próximo ganador de La Voz. J.D. Mar, fuerte al aplauso para J.D. Mar. J.D. Mar, mira, te traímos aquí hoy porque tú vas a participar por un participante en su casa, por una llamada telefónica. Tú vas a empujar el carrito de Selectos. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Mira, Supermercado Selectos, el rey de las carnes, celebrará Selectos Barbecue Challenge, que se llevará a cabo en varias tiendas empezando el sábado 20 de julio en Selectos de Gurabo. Sé parte de esta competencia y apoya nuestra búsqueda de los expertos en la parrilla. Para más detalles y otras fechas, entra a SelectosPR.com. Edimar, a ti te toca de encomienda, de empujar el carrito de compra y si tú logras que ese carrito llegue a la marca, mi amigo Alberto de Vega Alta, que está en línea, se va a llevar la compra. ¿Se quita tu casa? Sí, yo sí te he dorado. Ah, pues muy bien. Alberto, buenas noches. Venga para acá, Edimar. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien, somos vecinos. ¿Son vecinos de Edimar? Sí, yo sí te he dorado. Es vecino, si Edimar lo gana, usted pasa por la casa y busca un vale de 250 dólares por la compra, ¿está bien? Es que es buena. Edimar, tu vecino necesita esa compra. Sin presión, sin presión. Mi amigo está listo, Edimar, ¿está lista? Sí. Sí. A la cuenta de tres. Vamos allá, Edimar. Edimar, voy a ti. Escucha. Ok, Edimar, mira. Más o menos mide ahí el carrito. Oye a ti, oye a ti, que me hace falta. ¿Qué dijo, oye a ti qué? Oye a ti, oye a ella, que me hace falta. Que hace falta la compra, Edimar, sin presión. Al productor, ¿me tengo que salir de aquí? Pero si siempre se hace bien. Pero si siempre se lleva la compra solo. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde, al lado? En el auto. Pero si yo estoy ahí al ladito, Melánico, que nunca ayuda a nadie. Déjalo, déjalo. Voy para aquí, voy para aquí. Edimar, mi amigo le hace falta la compra. Es tu vecino. Te ve todos los días. Edimar, que quede en el centro en tres, dos, uno. Llévate la compra, Edimar. Va bien, va bien. Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Estaba ahí. Estaba solo. Se paró en el mismo cáter ahí. Yo vi otra cosa. No. Verdad, público, se lo llevó solo. Estaba solo. Vamos a una pausa. Vamos a hablarlo. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Hagan sus votaciones por tonka o por nena o por gordo. ¿Cuál es tu favorito? Entra a telemundopr.com y haz tu voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!